Lamentablemente son estos hechos aislados los que restan credibilidad y confianza de la ciudadanía a la institución policial. Agentes llamados a defender al ciudadano reaccionando ante el peligro como un civil, lo que lleva nuevamente al debate el papel y la preparación de la Policía Nacional. Realmente incrementar el número de miembros policiales es la respuesta ante una creciente ola de inseguridad o hace falta mejorar la calidad en la formación. Para el abogado experto en temas de seguridad, Hugo Espín, los 51 mil miembros que integran la Policía Nacional están totalmente desatendidos. Tienen una necesidad inmediata de mejoras en la calidad de su formación, en la disponibilidad de medios y condiciones para incrementar la capacidad operativa de ellos. Algo en lo que coincide la asambleísta, miembro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea Nacional, Geraldine Weber. Es lamentable, ellos tienen una gran escuela de formación, pero les cobran inclusive las balas. Ellos necesitan, yo considero que no solamente una capacitación integral, una capacitación emocional. Mientras tanto, para combatir el flagelo de la violencia y el crimen organizado, desde el Ministerio del Interior se anunció la convocatoria para incorporar 7 mil 657 policías y fortalecer la institucionalidad. 30 mil policías es la meta del Gobierno Nacional para incorporarlos y formarlos durante el periodo que resta del Gobierno. El periodo de formación ellos van a ser seis meses y luego la Policía Nacional ha planificado cursos mandatorios con la finalidad de que ellos complementen los dos años que estaba planificado por la Policía Nacional. Para SPIN, sin embargo, no se evalúa el impacto de una vinculación de tal magnitud. Esta es una carrera que tiene 40 años de duración, es una carrera que tiene que tener un impacto económico de larga data, que tiene que ser planificada adecuadamente en todo lo que va a ser el impacto para el Estado en todos los demás sistemas. De ahí que indica que existe mucha exigencia y poco apoyo para la institución encargada de mantener el orden público. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.